Esto es Joropo para el Mundo, una ventana del llano en la web. Si, como no, ya voy a volver contigo, poquito te has divertido, que sigues con la insistencia. Que cara dura al atreverte a pedirme que contigo vuelva a irme, de hacerlo sería traicionar mi corazón, todavía en convalescencia. Si, como no, ya voy a volver contigo, poquito te has divertido, que sigues con la insistencia. Que cara dura al atreverte a pedirme que contigo vuelva a irme, de hacerlo sería traicionar mi corazón, todavía en convalescencia. Tu prometes esperanza careciendo de futuro, tu prometes amor puro sin conocer la decencia. Tus labios simulan tiernos, camuflajeando el veneno, que viene con inclemencia. Tu prometes esperanza careciendo de futuro, tu prometes amor puro sin conocer la decencia. Tus labios simulan tiernos, camuflajeando el veneno, que viene con inclemencia. Poropo para el mundo, siente nuestra música donde te encuentres. Si, como no, voy a caer en las mismas, ni que vengas de rodillas, ofreciendo reverencia. Veré que es falso, que son manipulaciones, el diablo a su antojo esconde. La mala cara mostrando un angelical, según las viejas creencias. Si, como no, voy a caer en las mismas, ni que vengas de rodillas, ofreciendo reverencia. Veré que es falso, que son manipulaciones, el diablo a su antojo esconde. La mala cara mostrando un angelical, según las viejas creencias. El coyote cambia el pelo, pero sus malos instintos los conservara igualitos hasta con la convivencia. De pequeño con el hombre, yo que tú estaría en donde, de mi conducta no sepa. El coyote cambia el pelo, pero sus malos instintos los conservara igualitos hasta con la convivencia. De pequeño con el hombre, yo que tú estaría en donde, de mi conducta no sepa. De pequeño con el hombre, yo que tú estaría en donde, de mi conducta no sepa.